Antes de empezar este video tengo que recordarte que las comparaciones que se hacen en este canal no se basan en experiencia real de uso Por lo cual si querías ver experiencia real de uso de las comparaciones entre estos dos teléfonos lamentablemente este no es el canal Sin embargo si quieres saber cual de estos dos teléfonos es mejor, en que aspectos es mejor uno que el otro y cual se acomoda mas a tus necesidades Pues quédate porque ya vamos a comenzar Dentro de las comparaciones de la nueva gama de los Samsung Galaxy A terminados en 3 Tenemos al Samsung Galaxy A53, A73, A33 entre otros que ya hablamos acá Porque de hecho salieron bastantes, entre esos está el A13, el A23, el A33, A53, A73 Que pues realmente es una amplia gama, sin embargo continuando con las comparaciones Hoy tenemos al Galaxy S20 Fan Edition vs el A53 5G Realmente aún no sé a qué precio llegará el A53 ya que no ha llegado a la mayoría de Latinoamérica Sin embargo esperando que salga al mismo precio que el A52S llegó aquí a Latinoamérica Pues vamos a comparar a estos dos teléfonos a ver cual de los dos es mejor Así que amigos esto es TC Autotecna Y vamos a hablar rápidamente del Galaxy A53 5G y después del S20 FE Y ya después los pasaremos a la comparación Empezando con el A53 llega con una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 84% de su superficie útil Tenemos peso de 189 gramos Y si hablamos de su pantalla tenemos notch en agujero Eye Curl Display que es pantalla para cuidado de los ojos Tasa de refresco de 120 Hz complementado con respeto táctil de 60 Hz Es resistente rayones con Gorilla Glass 5, Multitauch y sin bordes Este teléfono viene sin LED de notificaciones y obviamente sin refrigeración En cuanto a cámara llega con flash LED, cita de estabilización óptica Y también video slow motion de 240 fotogramas por segundo Tenemos grabación de video 4K y características como Zoom digital, cuádruple cámara, estabilización óptica de imagen Estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque automático por detección de fase Que es el PDAF, enfoque táctil, detección de rostro, disparo continuo o ráfaga Ajustes ISO, compensación de exposición, mode de escena, temporalizador automático Fotos panorámicas, HDR, geoetiquetado y ajuste de balance de blancos Si hablamos rápidamente del Samsung Galaxy S20 Fan Edition Llega con una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 86% de su superficie útil Tenemos peso de 190 gramos Y si hablamos de su pantalla tenemos notch en agujero Tasa de refresco de 120 Hz Complementado con respeto a táctil estándar, o sea de 60 Hz Tenemos HDR 10 Plus, Airways on Display, resistente rayones con Gorilla Glass 3, Multitauch y sin bordes Este viene sin LED de notificaciones pero viene con refrigeración En cuanto a cámara tenemos Flash Dual LED, si trae estabilización óptica y también video slow motion de 960 FPS Es capaz de grabar videos a 4K y tenemos características como Zoom digital, zoom óptico, triple cámara, estabilizador de imagen digital, estabilización óptica de imagen, autoenfoque, enfoque táctil, modo escena Rauch, temporizador automático, ajustes ISO, compensación de exposición, disparo continuo o ráfaga, ajuste de balance de blancos, detección de rostro, HDR, geoetiquetado y Night Mode que es modo noche Ahora pasémoslo rápidamente a la comparación Si hablamos de su primer característica que a muchos no les gusta sin embargo pues obviamente a otros si les importa bastante es el peso El A53 tiene un peso de 189 gramos y el S20 FE de 190, de hecho es un gramo de diferencia así que los dejamos en un empate Si pasamos a hablar de su superficie útil, el A53 5G utiliza el 84% respecto al tamaño de su pantalla y el S20 FE utiliza el 86% respecto al tamaño de su pantalla, punto para el S20 Si hablamos de su certificación contra agua, polvo o lo que sea, el A53 tiene una certificación IP67 Mientras que el Samsung Galaxy S20 Fan Edition llega con una certificación IP68 Realmente no hay una diferencia entre los dos, de hecho si quieres ver que es como tal una certificación IP o que es la resistencia IP Pues puedes ir aquí al canal que ya tengo un video explicando todo esto y cual es mejor de hecho Pero sin embargo aquí IP67 y IP68 no hay una gran diferencia, los vamos a dejar en un empate Si pasamos a hablar de su pantalla, el Galaxy A53 5G llega con una pantalla Super AMOLED, con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles Teniendo así una densidad de 405 píxeles por pulgada Mientras que el S20 FE llega igualmente con una Super AMOLED, una relación de aspecto 29, la misma resolución y de hecho la misma densidad Los vamos a dejar en un empate ya que son prácticamente lo mismo La diferencia sería que el S20 FE viene con algo y son display, pero pues de hecho esto no es que lo usen muchos Por lo cual los vamos a dejar en un empate Si pasamos a hablar de su procesador, el A53 5G monta el nuevo Samsung Exynos 1280 tipo octa-core Construido en un proceso de 5 nanómetros corriendo una frecuencia de reloj de 2.4 GHz Tenemos dos núcleos Cortex A78 corriendo 2.4 GHz y seis núcleos Cortex A55 corriendo 2.0 GHz respectivamente dependiendo la situación Monta la GPU Mali G68 MC4 4X Cores a 1 GHz, obteniendo así más o menos 415 mil puntos en AnTuTu Por el contrario el S20 FE monta el Samsung Exynos 990 tipo octa-core construido en un proceso de 7 nanómetros Corriendo una frecuencia de reloj de 2.73 GHz Ahora, aquí el Exynos, pues ya ahorita hablamos igualmente del Snapdragon, no se preocupen Este como lo dije es tipo octa-core construido en un proceso de 7 nanómetros Y tenemos dos núcleos Exynos M5 corriendo 2.73 GHz, dos núcleos Cortex A76 corriendo 2.5 GHz y cuatro núcleos Cortex A55 corriendo 2.0 GHz Monta la GPU ARM Mali G77 MP11 y una RAM LPDDR5 complementado con almacenamiento UFS 3.1 Obteniendo así más o menos 623 mil puntos en AnTuTu Obviamente aquí el punto es para el Samsung Galaxy S20 Fan Edition Ya que pues bueno, aunque sea Exynos le gana al 1280 que tiene el A53 Y en cuanto al Snapdragon, obviamente igual le va a ganar Y si estás entre el Samsung y el Snapdragon, pues es mejor el Snapdragon obviamente Por lo cual punto para el S20 Si pasamos a hablar de su cámara, el Galaxy A53 monta una principal de 64 megapíxeles con focal 1.8 Y este obviamente hace fusión de píxeles, por lo cual por defecto las tomará de 16 Por el contrario el Samsung Galaxy S20 Fan Edition monta una principal de 12 megapíxeles Un sensor Samsung con apertura focal 1.8 Este obviamente no va a hacer fusión de píxeles, por lo cual las tomará de 12 megapíxeles Y de hecho entre estas dos cámaras, la del Galaxy S20 FE sigue siendo superior a la de la 53 Obviamente la de la 53 es buena, sin embargo la del S20 Fan Edition sigue siendo superior Por lo cual el punto es para el S20 FE Si pasamos a hablar de su conectividad con redes 5G Recordemos que la versión del Samsung S20 FE que llegó aquí a Latinoamérica Ya sea la Exynos o la Snapdragon son 4G Por lo cual aquí el punto es para el Samsung Galaxy A53 Si pasamos a hablar de su carga, los dos son de carga rápida mediante USB tipo C Y los dos cuentan con una carga rápida no tan rápida de 25W Obviamente el S20 FE es capaz de hacer carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa Sin embargo esto ya es cuestión de gustos, por lo cual los dejamos en un empate Si pasamos a hablar de su batería, el A53 monta un de 5000 mAh Y el S20 FE de 4500, punto para el A53 Si hablamos de su señal de bandas en estos Samsung Recuerden que es bastante bueno 2G, 3G y 4G de todas las bandas En el caso del 5G de la 53 para mis amigos de México, igualmente todas las bandas Por último pero no menos importante hablando de su sistema operativo Los dos ya llegan con Android 12, recordemos que el A53 va a tener 4 años de actualización Si no estoy mal, por lo cual llegaría hasta lo que sería Android 16 Mientras que el S20 FE llega hasta Android 13 y se deja actualizar Sin embargo aquí los dos llegan con Android 12 de fábrica Por lo cual los dejamos en un empate En cuanto al precio, realmente aquí no voy a hablar del precio Porque vuelvo y digo, el A53 no ha llegado a Latinoamérica No sabría decirte con certeza el precio como tal con el que va a llegar acá Por eso dije al principio que dependiendo como llegue a tu país Bueno amigos esto fue todo por hoy, espero les haya gustado Y realmente entre estos dos teléfonos el S20 Fan Edition sigue siendo tu mejor opción Sin embargo si el A53 llega más barato, compáralo contra el A52S Que pronto vamos a hacer la comparación acá igualmente Porque el A52S si viene con cargador y de hecho pues sigue siendo una mejor opción Bueno amigos esto fue todo por hoy, espero les haya gustado Recuerden que les dejaré otros dos videos por si desean y quieren ir a verlos Yo sin embargo me despido, saludo, los quiero cuídense y bendiciones Gracias por ver el video